Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias, trabajando 24-7. Suscribite a nuestro canal y activá la campanita y dale like. ¿Cómo les va? Buenos días, ahora sí estamos haciendo Mapuchito Noticias. Estaremos hasta las 11 de la mañana, como es habitual, de rigor, de forma, como lo hacemos habitualmente aquí, a través de FM Signos en el 90.9 y también, por supuesto, a través del conjunto de radios que retransmiten nuestro programa. Y desde luego, estamos en vivo por la página de FM Signos en Facebook y nos encuentran en todas las redes, como es ya un hecho normal en estos tiempos que nos toca transitar. Bueno, en materia informativa, es una semana bastante politizada, como tantas otras, porque hay varios temas que tienen que ver con hechos políticos importantes. En principio, hoy se cumplen seis meses del inicio de los nuevos gobiernos nacional, en algunos casos provinciales, en algunos casos municipales, y aquí nos toca, precisamente, en ese contexto, tener balances de gestión. Quizás hoy vas a escuchar masivamente el análisis de lo que tiene que ver con los seis meses del gobierno de Milay, y que tanto ha repercutido en todos y cada uno de los otros. En definitiva, se están cumpliendo seis meses de un mandato en el cual, hoy, prácticamente nueve encuestadoras hablan que todavía goza del beneficio del crédito del elector, del votante, del ciudadano, pero que, al mismo tiempo, ha crecido sustancialmente el número en cuanto a la cantidad de gente que reprueba fundamentalmente las políticas de tipo económico que lleva adelante el actual presidente Milay. Es decir, y quizás, esto te lo hemos planteado hace ya bastante tiempo, creo que antes de que concluya el ciclo electoral, se avizoraba un poco que la Argentina iba a una grieta en serio. ¿Por qué? Porque siempre te lo dijimos que la grieta anterior era potenciada desde la política, porque para quienes hacían política les convenía mantener a la gente con cierta cuota de distracción en lo que se hacía creer que era una pelea entre kirchneristas y el partido del gobierno de entonces, o después cuando el PRO fue oposición, o junto por el cambio fue oposición con el kirchnerismo, hoy se ha convertido en una grieta entre vecinos. Hoy está agrietada la sociedad. ¿Por qué? Porque fue una sociedad que confió en que el triunfo de Milay le traería bienestar a la gente, y también quizás muchos quedaron entrampados en el discurso de Milay de que iba a terminar con la casta. Y mucha gente, odiada de que esa clase de dirigentes políticos que no contribuyó en mucho durante 40 años para darle bienestar, pague alguna vez los platos rotos de tanto desgobierno. Creo que mucha gente votó eso, que la clase política, independientemente del sector que sea, pague el costo de lo que aún hicieron hasta el presente. Pero bueno, un día llegó Milay y la gente que tenía esa marcada expectativa empezó a darse cuenta que en realidad no ha concluido con cuestiones que tienen que ver con lo que él denomina la casta, ni le ha hecho pagar a la casta el ajuste que sí lo han pagado la pequeña y media de la empresa, el laburante, el hombre de la pie, y así surge la grieta de algún sector que todavía sigue creyendo que Milay va a ejecutar a la casta, y otro sector que dice, con la idea de que iba a ejecutar a la casta, nos terminó ejecutando a nosotros. Esto es lo que vos escuchás en el cotidiano de vivir. Después, si lo trasladás al terreno de los hechos, ahí podés analizar, quizás con mayor detenimiento, que estos seis meses del gobierno de Milay hace un gobierno bastante verborrágico, con un discurso para un sector en particular, esos los más enérgicos, los más fervorosos pretendientes de esa libertad que plantea Milay, que en realidad está en todos los tiempos de la sensación de que también en alguna medida es una libertad condicionada, no es una libertad absoluta. Pero sigue encarnando el papel de viva la libertad, carajo, y hay quienes creen que estamos en ese camino, o que algunos, peor aún, que lo estamos transitando. Y en realidad, hasta ahora se ha convertido en un mero hecho declamatorio, que no ha tenido, en última instancia, un beneficio de manera directa para el bolsillo de la gente, el tipo de a pie, la pequeña y mediana empresa, los tipos que representan la producción en este país. Son muy pocos los sectores que han tenido quizás algún beneficio importante. Y lo que también se pudo apreciar es que quienes se manejan en el campo de la política, tampoco la han padecido, ni han tenido demasiados problemas. De hecho, los senadores y los diputados, donde se enfoca muchas veces mayoritariamente el no hacer de la política, porque acá algunos creen que el país es el Congreso de la Nación, solamente, y no, porque el país es otra cosa. El país es un gobierno con un poder ejecutivo, con un poder legislativo, el país es con provincias, el país es con municipios, y en cada uno de esos sectores, seguramente, de una u otra forma, cada uno gobierna como quiere, como puede, y a veces como debe. Entonces, plantearse que Milley no fue en contra de la casta, y digo, ese sector, esa franja de la política, que se han aumentado los salarios, las dietas, y que lo han hecho de manera desproporcionada en relación al aumento que han tenido los trabajadores comunes, sigue marcando el enojo de algunos que dicen que hay que terminar con esto. Pero, evidentemente, Milley con eso no está terminando. También hay quienes dicen que no está terminando con eso ahora porque necesita que la ley base salga y que una de las formas de que esto ocurra sería poder mantener cierto nivel de diálogo con algún sector en particular para lograr los votos necesarios con el propósito de aprobarlo. Y que una vez que eso ocurra, a partir de ahí, dicen que podría tomar algún tipo de medida. Suena raro, pero lo que me parece que no es raro es darse cuenta que, en definitiva, Milley, en algún punto, representa también el mismo sistema político al cual él está denostando. Niveles de negociación con gobernadores, haciendo intercambio, los otros te adoctrinaban con la chequera, te aprieta y te suelta un poquito de soga de acuerdo a lo que puedas ir negociando, que, en definitiva, de una forma u otra representa más o menos lo mismo. Y, en definitiva, también vemos cómo los que dicen ser los referentes de la política tradicional y que cuestionan al actual gobierno y que durante el tiempo que ellos estuvieron no hicieron mucho para que esto cambie, sino más bien contribuyeron para que esto llegue, hoy te das cuenta que, lamentablemente, los une la necesidad, para no decir el espanto, porque, en realidad, ves cómo quienes tenían pensamientos diametralmente opuestos hoy terminan juntándose para intentar, ¿qué? ¿Lograr beneficios para la gente? Suena muy raro. No es la media, no es lo normal. Lo cierto, en definitiva, es que están tratando de unirse para salvar la ropa, para salvar los trapos de esa franja de la política argentina. Esta es la realidad. Entonces, no nos vengan a decir que son los salvadores de los argentinos, porque, en definitiva, o en todo caso, son todos, más o menos, primos hermanos. Por otro lado, también hay que remitirse, en este caso, a lo que está ocurriendo aquí en suelo rionegrino. También, Alberto Beretiner, que está cumpliendo sus primeros seis meses de mandato, alguien que, en este caso, creo que conoce el funcionamiento del Estado rionegrino y también, la situación de los rionegrinos como nadie. Hay que reconocerle a Alberto Beretiner, que es un tipo que trabaja sobre el terreno, que sigue manteniendo, quizás hoy, en menor medida, además, hay cuestiones vinculadas a su propia situación personal de salud, quizás que lo haya sobrelevantar un poco el pie del acelerador y está muy bien que sea así. Está bueno que cuide su salud para poder estar bien y poder también trabajar de la mejor manera. pero digo, es alguien que conoce cuál es el panorama de Río Negro. Pero él tiene que, uno tiene la sensación que sigue tratando de ponerle esa impronta a la gobernabilidad en Río Negro y por otro lado, además, le ha sumado, de alguna forma, reivindicar los derechos patagónicos. Y es por eso que ha liderado procesos con otros gobernadores, defendiendo cuestiones de territorialidad general de la Patagonia y que también busca, de alguna forma, en cierta medida, que a su gestión le pueda otorgar cierta cuenta de beneficios, obtener recursos por cuestiones que tienen que ver con hechos que se deben definir desde Río Negro y no venir definidos desde la acción. También aquí ha quedado en claro que ha puesto cintura política cuando, por un lado, ciertos voceros del propio gobierno han marcado diferencias sustanciales con la administración de mi ley, mientras que, por otro lado, otros voceros del mismo gobierno han planteado determinada cercanía e incluyendo lo que sería el trabajo en el Senado votando en favor de la ley base, como para equilibrar y poder seguir negociando. Esto es, en términos de la calle, se está defendiendo como gato entre la leña, es decir, se agarra de donde puede, tensa la soga y cuando ve que se está por cortar la afloja un poco. Hay que entender que esta metodología seguramente la lleva a la práctica en función de que necesita mantener determinado vínculo con el gobierno nacional para intentar obtener lo que sea necesario para seguir gobernando esta provincia. Y por otro lado, si uno mira la provincia a puertas adentro, me parece que da la sensación que es un gobierno de Alberto Beretirec diferente a cómo ha llevado a la práctica sus gestiones anteriores. Uno podía apreciar en gestiones anteriores un cuadro de ministros, de secretarios, más afín en términos de trabajar el territorio a las conductas del propio Alberto Beretirec. Es decir, estar, como dice el eslogan de Juntos Somos Río Negro, en cada lugar siempre, bueno, acá hay la sensación de que hay algunos ministros que les cuesta sacar el culo de la silla. Esta es una constante que se puede apreciar. Que les cuesta estar de cara al vecino, que les cuesta mantener diálogos con algunos intendentes. Y esto, en cierta forma, da la sensación que es lo que le estaría faltando a este gobierno. Que las ideas que llevan a la práctica y que son el lema de Juntos Somos Río Negro escrito de puño y letra por Alberto Beretirec y el profesor Pedro Pesati, son los dos máximos referentes que tiene Juntos Somos Río Negro, hay quienes están en el gobierno que no lo logran interpretar. Falta, en algunos casos, en algunos ministerios, en algunas áreas, mucho contacto con la realidad. Estar más preocupados en ver cómo cierran los números, en ver qué va a pasar, en la expectativa, en ver cómo se negocia y cómo se sale de esta, que no empezar a ver la realidad que golpea y fuerte en las puertas de cada uno de los rionegrinos que necesitan de respaldos institucionales para seguir teniendo la posibilidad de dar respuestas laborales, de seguir trabajando, de mantenerse dentro del sistema. Creo que estos seis meses de gobierno de Beretirec de alguna manera sintetican esto que acabo de contar. Si nos vamos a la municipalidad de Viedma, aquí vemos un Marcos Castro que también está cumpliendo seis meses de gobierno, que viene con una administración prolija, por decirlo de alguna manera, o encaminada de lo que fue la gestión de Pedro Pesati, donde el actual intendente, Marcos Castro, fue su jefe de gabinete y por lo menos varios de los funcionarios de la administración Castro ya vienen de la gestión de Pesati, es decir, conocen sobre el terreno la realidad de la ciudad. Y a partir de ese concepto y ante la situación económica que se vive, ante los recortes y los recursos que cada vez son más escasos, uno tiene la sensación que estos seis meses han sido por un lado de ir tapando algunas necesidades básicas como puede ser el mantenimiento de una calle, el tapado de un bache, el llegar a aquellos vecinos que tengan algunas necesidades importantes y la síntesis sería que uno cree que este gabinete sabe de qué se trata, sabe dónde está parado, pero que los recursos son tan escasos que no pueden ejecutar quizás lo que tenían en mente o programado antes del 10 de diciembre o cuando ganaron las elecciones pensando que precisamente era el camino a seguir para darle continuidad a este proyecto político que fundó en Viedma Pedro Pesati que tiene continuidad con Marcos Castro y que evidentemente las circunstancias cambiaron, las nacionales y por ende impactan la provincia y por ende impactan los municipios. En tal caso uno tiene la sensación que hay un gabinete que sabe de qué se trata y que está esperando de alguna manera que aclare como para ver cómo se reencausa de manera más fuerte y más contundente la cuestión de la obra pública, la cuestión del mantenimiento mismo de la ciudad, las políticas sociales y darle para adelante. Y si nos vamos del otro lado del charco donde llegó a la conducción un intendente que es diametralmente opuesto a lo que había recordemos que estaba juntos por el cambio y llegó unión por la patria en términos de los vecinos de Patagones se fueron los del PRO y los radicales y llegaron los peronistas y llegó un intendente de una fuerte raigambre sindical que ha mostrado en su gestión que sigue teniéndose compromiso y no está mal que tenga compromiso marino con la vía sindical por allí da la sensación de que de alguna forma se ha extralimitado cuando encabezó la marcha del paro de la CGT y de la CTA hace algunos un par de meses atrás o cuando se para a hablar del día de trabajador y habla como si fuera un empleado de comercio o el dirigente mercantil debe de reconsiderar quizás que es el intendente de todos los vecinos del partido de Patagones de los que lo votaron y de los que no lo votaron también y dentro de los que lo votaron hay muchos que lo votaron porque creyeron en su proyecto político pero nada tiene que ver con su pensamiento sindical votaron al político al referente peronista que creyeron que le iba a dar algo mejor de lo que le ofrecía Becker de lo que le ofrecía el propio José Luis Sara pero bueno se encontraron con esto y de alguna manera lo que la gente critica y por otro lado en estos seis meses de gobierno de la gestión de Marino también se puede apreciar a un intendente que le pone que le pone garra que le pone esfuerzo que le pone intento de sacar la gestión adelante pero aquí a diferencia de Castro hay un gabinete municipal que no responde de la misma manera que lo hace el intendente acá uno tiene la sensación de que en el gabinete de Marino hay más caciques que indios y hay algunos dentro de esos caciques que se creen además que tienen más poder que el propio intendente municipal si no aparecen en la foto se enojan pretenden que estar en cada lugar donde está Marino estar para sacarse la foto y esto en realidad tiene que ver con el hecho del error político que cometió Ricardo Marino cuando ganó y dijo yo no voy a buscar la reelección entonces muchos de los que están en su gabinete buitres de la política muchos de los que están en el gabinete de Marino son buitres de la política son carroñeros de la política están intentando de alguna manera consolidarse pensando que de cara a la elección de intendente así por el 2027 tendrán su oportunidad es tal el grado de soberbia de ignorancia de incapacidad de análisis para para poder plantearse y darse cuenta de donde están parados que creen que ellos por sí mismos y ante el hecho de que se transcurran los cuatro años y habiéndoles socavado el terreno de Marino ellos se van a constituir los próximos intendentes de Patagonia que uno de ellos va a ser intendente de Patagonia nada más alejado de la realidad porque si a Marino no le va bien seguramente el que sea su sucesor va a cargar con esa pesada carga pero bueno insisto estos buitres o carroñeros de la política que están dentro del propio pabinete de Marino varios de ellos no la pueden ver no la pueden ver porque no la vieron nunca digo algunos hace 30 años que están ahí manoteando un carrito de algo de lo que pueden cuando pueden y con quien sea que pululan por los partidos políticos viendo cómo se pueden acomodar mejor y ahora están creciendo que ven su oportunidad y la verdad si no le da oportunidad que está gobernando acompañándolo tenés que ser muy pavote creciéndote que vos vas a ser intendente en el 2027 y eso hace que la gestión de Marino esté diluida tenés un pueblo detonado con los caños de agua roto tenés un pueblo detonado con los baches tenés un pueblo detonado con la falta de iluminación en distintas calles de la ciudad lo tiene que pasar ahí en Sarmiento tenés en la subida del puente ferrocarretero tenés en varios puntos de la ciudad donde hay problemas de luminarias tenés en un montón de puntos de la ciudad donde hay caños de agua roto y este inútil que tienen en APSA empancado por la política evidentemente porque nadie lo puede mover ni tampoco se preocupan por moverlo ni siquiera se preocupan por hacerlo laburar también pega e impacta la gestión de Marino entonces te encontrás con que si a esto le sumás la escasez de obra pública si a esto le sumás que además hay serios repito serios problemas en el área de salud donde algunos médicos en vez de ir a un hospital van al kiosco cada vez que van a trabajar en el hospital te estás dando cuenta que la gestión es endeble frágil si a eso le sumás que el pueblo de Marino tiene un consejo deliberante prácticamente paupérrimo donde los opositores miran para otro lado porque dicen deja lo que se desangre eso o lo que se caiga a pedazos no teniendo en cuenta que no se caiga a pedazos la gestión de Marino se caiga a pedazos patagones que no es lo mismo entonces son tan responsables de lo que haya mal en la gestión de Marino los oficialistas como los opositores porque si los opositores ven que las cosas que hace el oficialismo no están bien debieran marcarlas con ideas diferentes y si en todo caso el intendente no las toma ahí si salir a decir le estamos dando la solución y no nos da pelota el tema del boleto estudiantil ¿cuánto pasó? el tema del transporte asamblar ¿cuánto pasó? digo y no vamos a decir pasaron tan solo seis meses como te suelen decir los que quieren salvarse creyendo que con seis meses recién está empezando una gestión bueno muchachos la mayor parte de los que están en el gabinete de Marino de una u otra forma son viejos animales de la política que conocen el funcionamiento del Estado Municipal con lo cual no tienen por qué hacerse los distraídos y decir que están viendo otra cosa o que recién se están enterando cómo son las cosas de ser así el consejo sería hagan las marijas y vayanse libérenlo a Marino para que pueda armar un gabinete que tenga ganas de trabajar por el partido de Patagones creo que esta es en apretada síntesis lo que nos toca vivir lo que nos toca transitar en estos tiempos donde todo es más difícil todo es puesta arriba y a pesar del empeño que le puedan poner algunos de los que le toca gobernar si no hay acompañamiento y equipo de trabajo mal se puede pedir que pueda haber soluciones para la gente ojalá que pasado estos seis meses hagan un revisionismo y nos encontremos con que hay posibilidades diferentes para el argentino que trabaja para el argentino que produce para el argentino que en última instancia siempre está bregando por un país mejor independientemente de aquellos que lo gobiernen que en muchos casos cada vez que lo han hecho lo han hecho para beneficio propio y casi siempre alejado de la gente esto es Macuchito Noticias vamos hasta las 11 de la mañana gracias